Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados rápidamente, doctora Juliette Handal. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Expresidenta del COEP, exsecretaria de Desarrollo Económico. ¿Ya tenía ese nombre la secretaría? No, era industria y comercio en el gobierno del presidente Maduro. Es correcto, sí. Así es. Es un gusto tenerle en el programa. Igual, muchas gracias. Saludo al politólogo nacional, Edgardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgardo? Mucho gusto. Buenas tardes, Ramón, y buenas tardes a la doctora Juliette Handal. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Rápidamente, el tema de hoy. Póngamelo en pantalla, por favor, producción, y que me conteste la doctora de inicio aquí en el programa. La pregunta que tenemos, o el tema es, ¿alianzas en conjunto son extemporáneas o buscan un rescate a tiempo en el plan que tiene el actual gobierno con lo que se ha anunciado con el Partido Liberal? Doctora. Bueno, eso se lo dejo a los políticos, realmente. Yo, mi opinión como empresaria es que siempre hay temas de tipo político-partidista que nos mantienen a la población en alerta, podríamos decir. Pero Honduras es eminentemente, si bien hay instituciones políticas partidistas, es impresionante la actividad y la atención que se maneja al respecto de la política partidista, que de alguna manera hace que no se continúe con los realmente problemas y la solución de los problemas que tenemos. Y esto no es de ahorita, ha sido de siempre. Entonces, cada tema que se discute a nivel nacional toma el tiempo y la atención de ese tema en particular y entonces retrasa el proceso. Mire, somos, yo no sé, especialmente los hondureños, todos estos años lo he analizado. Vivimos en una discusión continua de cada tema que a veces es el menos importante y como dicen, de una gota hacen un derrame de un vaso y eso atrasa, eso genera más incertidumbre, eso genera más alejamiento de las inversiones, menos mal que a pesar de toda esta situación, habemos empresarios que seguimos invirtiendo en el país y que tenemos la esperanza de que todo esto se corrija. ¿Es un círculo que se está montando en el país en estos momentos? ¿Son cortinas de humo para entretener al pueblo y no darle respuesta a esos grandes pilares de necesidad que tenemos en el momento en el país? Bueno, eso habría que verlo. Yo creo que hay una acumulación de problemas en nuestro país que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Hay una acumulación de cosas que se han dejado de hacer. Hablemos, por ejemplo, de las cárceles. Eso que se dio, ¿resultado de qué es? Desde que tengo uso de razón. Eso tiene que ver con la inseguridad, con el tema de corrupción, con tantos temas. Desde que tengo uso de razón, escucho hablar de que se tiene que hacer un trabajo con las cárceles. Estaba viendo la opinión del alto comisionado de derechos humanos diciendo de las tareas que debe hacer Honduras y el trabajo sobre todo en rehabilitación y hacer centros que realmente, o sea, permitan que una vez cumplidas las condenas no se reincida. Entonces deben de ser, como decía Obert, un señor sueco, que es el director penitenciario en Suecia, que decía, las cárceles no son centros de castigo, no deberían. Deben de ser centros de rehabilitación y de programas para que no haya reincidencia. De enseñarles, por ejemplo, como sucede, bueno, en México hay un programa que el BID dijo lo vamos a tomar, de evitar la adicción a las drogas, de los que caen presos por eso. Digamos, en Suecia, por ejemplo, se están cerrando cárceles. Entonces, hay cuatro mil y pico de presos nada más ahí y entonces tienen un programa. Claro que no podemos compararnos porque sería injusto. Mientras Suecia, y con esto termino, tiene porcentajes de reincidencia de 25% en Estados Unidos, en América Latina, el que sale y cumple su condena, vuelve a reincidir, tienen un 60% de reincidencia. Entonces, todo esto tiene que ver con la cultura, con la impunidad que ha habido, con el dejar de hacer las cosas a tiempo. Entonces, en Honduras estamos viviendo una crisis resultado de todo lo que hemos dejado de hacer. Ahora, Edgardo Rodríguez, politólogo nacional. ¿Son extemporáneas esta búsqueda de alianzas del actual gobierno o es que realmente está desesperado por cumplir algunas promesas de campaña o algunos planes de país donde no logra ni mayoría simple en el Congreso Nacional si son necesarias hacer y aplicar leyes? Ramón, lo primero que tengo que decir es que este gobierno es un fracaso total y ya después de casi 15 meses, esa excusa de buscar culpables en el pasado ya no tiene ninguna vigencia. Es cierto que Honduras arrastra problemas, no de los últimos tres gobiernos nacionalistas, arrastra problemas por tener una economía subdesarrollada, por descansar en una estructura económica agrícola dependiente. Pero eso de estarle echando culpa para todo, en salud, en educación, en cárceles, a los gobiernos anteriores, me parece que ya la gente está cansada de esas excusas. Ya este gobierno mostró que es absoluta y totalmente incapaz, pero además indolente para resolver ni siquiera un tan solo problema de la vida nacional. Entonces, al tener esa enorme incapacidad y esa enorme displicencia para gobernar, buscan distraer y desviar la atención del pueblo hondureño de los problemas fundamentales. Por ejemplo, el problema gravísimo de las cárceles. Es cierto, hemos tenido problemas en las cárceles, pero se hicieron cosas muy importantes y no se puede ser ciego para no ver cosas que se hicieron positivas en gobiernos recientes. Otras cosas se hicieron mal, pero en el tema de las cárceles se había logrado una cierta, digamos, avance. Pero este gobierno le entregó completamente el manejo de las cárceles a los que están ahí adentro. Pero, doctora, ¿este plan usted cree que se puede cumplir? ¿Se puede lograr el plan de gobierno? Eso, quienes tienen que responder, yo no soy vocera del gobierno, yo estoy aquí invitada como una empresaria, como ciudadana. Yo no estoy activando en política partidista, pero como ciudadana usted tiene mis opiniones y como empresaria de lo que me gustaría que sucediera en Honduras. Y realmente, no todo, como decía el señor Rodríguez, es malo. Siempre todos los gobiernos hacen cosas buenas. Lo malo es que lo malo es lo que se destaca por intereses políticos, para hacer oposición, para hacer problemas. Y en Honduras deberíamos de estar todos los sectores reunidos, viendo cómo se resuelve el problema. Ayudando a los gobiernos de turno, porque a todos nos interesa que los gobiernos no fracasen. Mire, hay cosas buenas, y se los digo yo, eso de las exoneraciones, que viene desde hace muchos años. ¿Por qué hay esos, hoy estaba viendo las noticias en su medio, de los problemas que hay en los hospitales del Estado? En mi querida Progreso, ahorita hay una gran revolución ahí por falta de medicamentos. Si usted no tiene recursos, todo esto es consecuencia también de la falta de recursos, de falta de dinero. De que, por ejemplo, como le decía usted hace un momento, el Fondo Monetario no ha aprobado desembolso como los que aprobaba recientemente, en años recientes. Gracias a Dios que la devaluación de la moneda no se ha hecho. Pero si usted no tiene recursos, tiene que buscar de dónde. Controlar las exoneraciones es los abusos, no es quitarlas. Porque yo siempre he pensado, y no lo digo ahora, lo he dicho de años, desde que fui presidenta del COEP. Las exoneraciones son incentivos para la inversión, pero no deben de ser un cheque en blanco y que se mantengan a perpetuidad, como ha sucedido aquí en Honduras a 25, 30 años. Y nos ponen de ventaja la gran cantidad de empresarios que empezamos desde abajo, que no tenemos privilegios y que tenemos que competir a base de competencia desleal. Y no es aquí el momento para venir a hablar de lo que nos pasa a nosotros como empresa. Pero sí se lo digo, la gran mayoría de empresarios no tienen privilegios. Entonces hay que poner en orden. El dinero alcanzaría de cuántos millones están hablando que en 25, 30 años. Y justo, imagínense qué triste, estábamos viendo un informe hace poco, que justo antes de empezar este gobierno, como le digo, estoy hablando objetivamente, se aprobaron extensiones de más exoneraciones de tiempo de 25, de 30 años. Ahí está. Eso lo aprobó el Congreso justo antes. Entonces es cierto, si aquí hubiese un país de leyes de verdad, todas esas malas decisiones debieran ser castigadas. Son un delito porque van en contra del bienestar de la población y del Estado. ¿Me entiendes? Eso es lo que quería aclarar. Perfecto. Voy a la pausa y seguimos dialogando con mis invitados. Creo que ya recuperamos también la comunicación con Edgardo Rodríguez. Vamos a la pausa. Bien, hemos recuperado la comunicación con Edgardo Rodríguez, politólogo nacional. Bien, ¿de qué va a depender de alcanzar los objetivos, los grandes objetivos que tiene el actual gobierno en estos momentos, Edgardo? No tengo ninguna esperanza con este gobierno, Ramón. 15 meses, 15 meses casi, de estar en el poder, no estaban preparados, pero además su agenda es una agenda ideológica. A ellos lo que les interesa en las relaciones con China es ir a los foros internacionales a bregar por Nicaragua, por Cuba, por Venezuela. Eso es lo que le interesa a este gobierno. A este gobierno no le interesa el pueblo hondureño, no le interesa la comida, no le interesa el empleo del pueblo hondureño, no le interesa la salud, no le interesa la educación, no le interesa la seguridad del pueblo hondureño. Está harto demostrado en estos meses, ya ese año y meses de gobierno. No tengo ninguna esperanza, como tampoco la tiene la enorme mayoría del pueblo hondureño. El pueblo hondureño lo que está esperando es que se termine esta pesadilla, esta noche oscura que se llama Partido Libre en el Poder, y que nunca más, nunca más el pueblo hondureño se vuelva a equivocar. Que surjan nuevas fuerzas democráticas, perfecto. Que surjan nuevas fuerzas con una mentalidad, una visión del libre mercado, etc. Pero esta visión, este tipo de líderes fallidos, fracasados, que ya lo sabíamos, pero el pueblo hondureño tenía, lamentablemente, que tomarse este trago amargo de tener al libre en el poder, de acuerdo por los errores y por la corrupción de los gobiernos anteriores. Pero no tengo, y el pueblo hondureño, Ramón, en la calle se lo dice a uno, no tenemos esperanzas de que haya corrección. Solo miremos los ejemplos. El tema de seguridad. Pusieron el toque de queda, no sirvió de nada. Puro show. Ahora nombra a la presidente que no manda nada, que es su marido el que manda, para empezar. Pone a una comisión interventora con una persona, como es doña Yulisa, que no conoce de la materia penal, ni de la materia carcelaria. Es lo que les está diciendo al pueblo hondureño con estas medidas de seguridad. Que sigan, que siga la delincuencia, que siga la inseguridad, que nosotros estamos acá para una agenda ideológica, Ramón. Esa es una agenda ideológica, la de este gobierno. No hay ni un tan solo problema en Honduras que esté siendo atendido seriamente por este gobierno. Por lo tanto, no tengo ninguna esperanza que vaya a corregir el rumbo. ¿Le tiene que decir algo, Edgardo? No, simplemente decirle que la esperanza es lo último que se pierde. Usted sabe, se ha dicho, lo hemos conocido toda la vida. Mira, yo en lo particular quiero pensar, porque de verdad que no debemos de estimular la incertidumbre ni la desesperanza, porque ya suficiente migración tenemos, mire lo que pasó en México. Yo creo que se tiene que trabajar, como dice el señor Rodríguez, con gente experta, que conozca las cosas. En el caso de las cárceles, por ejemplo, se necesita mucha inversión para hacer todo, para que no haya hacinamiento y para que no haya esas revueltas que se dan. Y por eso son importantes, y como empresaria lo digo, porque aquí están satanizadas, porque se han hecho mal las alianzas público-privadas. Pero no quiere decir que las alianzas público-privadas son malas. En otros países funcionan. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es hacerlas bien, porque son las alianzas público-privadas que ayudan a los gobiernos que no tienen lo suficientemente recursos para invertir, en este caso, en las cárceles, invertir en los hospitales y todo, porque el sector privado provee el dinero al gobierno, el cual no tiene. Entonces, yo creo que si se hacen bien alianzas público-privadas y se manejan bien, con honestidad, no como las que han dejado un mal sabor en nuestro país, el tema de la construcción del aeropuerto, que aunque está bonito, mire los críticos y los expertos, y no políticos, sino que los que han criticado hasta empresarios, como el expresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, el señor Betancur, que conoce al dedillo cómo se manejó esa alianza del aeropuerto, porque costó más de lo que costó. Esas son las cosas que no deben de ocurrir. Ahora, permítame, doctora. Sí. Permítame, porque yo, claro, yo la percibo a usted en el sentido como empresaria de que hay que buscar las mejores condiciones para traer inversión, para la generación de empleo, una competencia justa aún en la parte tributaria. Pero las condiciones son propicias para que venga la inversión extranjera y nacional en estos momentos, Edgardo. Ramón, están invadidas más de 20 mil hectáreas de tierra en el Atlántico, en el centro y en el sur del país. Hay leyes que se han derogado a matacaballo sin considerar las repercusiones. Hay un ambiente de inseguridad tributaria. No se sabe qué es lo que está pasando con el tema bancario, con todas esas medidas que está tomando la Comisión de Banca. Se dicen una serie de cosas respecto a las reservas en dólares del país, que no las voy a repetir acá por temas de seguridad. Entonces, ¿quién va? O sea, si han ido cantidad de empresas, mucha gente está sacando su dinero de Honduras por la incertidumbre, pero es por la mala conducción que tenemos en este momento en todos los ámbitos fundamentales de la vida económica, social de Honduras hay incertidumbre. Yo quiero tener esperanza, pero mi esperanza no está puesta en este gobierno. Mi esperanza está puesta en el año 2025, que vaya a surgir una alternativa, puede ser una alianza democrática, para que eche fuera a este gobierno y que nunca más vuelva el Partido Libre a gobernar Honduras, porque es, lo dijimos en el pasado, en el presente, es una ideología que es totalmente contraria a la libertad, a los valores democráticos, a los valores espirituales, inclusive, que tenemos históricamente los hondureños. ¿Cómo va a haber inversión con un ambiente como el que ha propiciado este gobierno? Imposible, imposible. Así hay inversión. Segunda pausa, ya regresamos. Bueno, tengo dos minutos, son un minuto cada uno. Edgardo, ¿tenés que llamar a todos los sectores del gobierno de Doña Xiomara para lograr consensos de país? Un partido democrático, un partido que respete el Estado de Derecho, un partido que sea patriótico, lo haría inmediatamente. Este partido que está gobernando, el Partido Libre, es un partido radical, es un partido lleno de odio, es un partido lleno de una ideología ajena al interés y al espíritu nacional. Este partido libre que está gobernando no va a llamar a eso, que sería en otras circunstancias lo idóneo. Pero este partido sectario, radical y lleno de odio, no lo va a hacer, Ramón. Ok. Doctora, la misma pregunta para usted. Bueno, ahorita acabamos de pasar Semana Santa y muchas de las estaciones del Viacrucis que seguí, incluso fui a las procesiones, hablaban del obispo nuevo, que es muy bueno, hablaban de la esperanza y de la lucha. Y en una de sus, en su homilía del Domingo de Ramos, pidió por todos los gobiernos del mundo y especialmente, me gustó oír eso, especialmente por el de aquí, porque es donde vivimos. Entonces yo creo que tenemos que seguir pidiendo, no perder la esperanza. Y lo que usted dice, llamar a todos los sectores es bien importante porque hay demasiada crisis. Y llamarlos en una manera abierta. Aquí en Honduras hay talento, hay gente buena, bien intencionada, que no tiene intereses eminentemente políticos, sino patrióticos. Y que volvamos a los principios y valores morales. Queremos una educación, por ejemplo, que quisiéramos que volvieran a, me invitaron a una reunión del Consejo de Educación, que volvieran la moral y cívica que todos tuvimos. Yo creo que el señor Rodríguez la recibió también. Nos ayudaba mucho en el colegio. Nos enseñaba los valores cívicos y el respeto a todo. Gracias, doctora. Gracias, don Ricardo Rodríguez. Hasta aquí el programa de hoy, lo dejo con las palabras del día. No todo, como decía el señor Rodríguez, es malo. Siempre todos los gobiernos hacen cosas buenas. Lo malo es que lo, 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 lo malo es lo que se destaca por intereses políticos. Solo miremos los ejemplos. El tema de seguridad. Pusieron el toque de queda, no sirvió de nada. Puro show. Ahora nombra a la presidente que no manda nada, que es su marido el que manda, para empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!